Creo que todas las mujeres en México hemos vivido violencia en México y en el mundo, ¿sabes? O sea, creo que hemos vivido cualquier tipo de violencia desde que vas en la calle, te faltan al respeto, se te quedan viendo, ¿ya sabes? O sea, yo creo que va evolucionando el tipo de violencia, pero sí, definitivamente te podría decir que en varias ocasiones me sentí incómoda y yo no sabía que eso era violencia. ¿Cuál es la violencia de las mujeres que no creamos que es violencia y creo que son cosas que tenemos normalizadas, ¿no? Y que para mí es como súper importante, este, como para mí como entenderlas sin compartirlas porque creo que esas primeras banderas rojas o red flags que les dicen, creo que nos podrían evitar a las mujeres como igual y caer en situaciones un poco más peligrosas, ¿no? Y que para mí es como súper importante. Gracias.